La Cuba que yo conocí, la Cuba de mi infancia y todo eso, a nosotros, por lo menos a mí, nos enseñaban que había gente decente y gente que no lo era. Y la riqueza no tenía nada que ver con la decencia. Un día luchamos por la libertad, por obtener la libertad y a nombre de esa libertad perdimos más la libertad todavía. ¿Con qué íbamos a cortar caña? Con el pensamiento es muy difícil cortar caña. Estamos defendiendo los mismos valores que defendimos en aquellos tiempos en la sierra y antes en la calle y antes en la escuela. Yo creo que la historia es un libro que se titula Historia y es un libro más. La historia reciente de Cuba comienza el primero de enero de 1959 al triunfo del poder revolucionario. ¿Por qué esa revolución de libertad con pan, pan sin terror, se desvió de sus orígenes? El primero de enero de 1959 a las 2 y 45 de la mañana yo sentí sobrevolar en mi casa unos aviones que hacían gran estruendo y unos minutos más tarde sonó el teléfono y era el director de la revista Bohemia que me dio un grito que me dijo Batista se fue. Rápidamente me vestí, salí hacia la revista Bohemia, crucé toda la ciudad, la ciudad dormía sin estar percatada de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que el sucesor, Batista, estaba convocando a los medios de comunicación para una reunión al llegar allí y el director de Bohemia me dijo, mira, el poder en este momento está en la Sierra Maestra, hay que salir hacia allá, hacia buscar la primera entrevista con Fidel Castro. Fidel Castro estaba un poco lejos, traté de hacer contacto con él, pero no lo encontré. Como habíamos pensado antes, vimos una serie de disposiciones. La declaración de huelga general, que las milicias tomaran las ciudades, que el ejército rebelde avanzara, que no se hiciera justicia por los humanos. Poco más tarde llegó Fidel y avanzamos sobre Santiago de Cuba. Y yo recuerdo que esa noche llegando a Santiago, mi primera conversación con Colombia, sentí una estación que decía, aquí Colombia rebelde. Y de pronto salía la voz del coronel Balquín. Yo estaba en prisión de Isla de Pino, durmiendo, porque nos enteramos de la huida de Batista, la caída del régimen, como a las nueve de la mañana, porque pasó un preso común y nos gritó, se fue Batista. Nosotros le mandamos a decir a Fidel Castro, de que nosotros éramos parte de la revolución triunfante. Y lo era. Porque habíamos estado tres años en prisión por combatir el régimen, nosotros no estábamos frente a la revolución, estábamos con la revolución. Nosotros venimos de prisión, tres años en prisión, sin conocer en realidad lo que está pasando afuera. Pero cuando yo llego al Estado Mayor me encuentro con que en realidad el ejército, a Céspalo, se ha entregado, se ha pasado a la revolución. Rebo entregó a Oriente, Padrón Pérez entregó Bayamo. Quiere decir que cuando yo llego a Colombia, ya era tarde para salvar a Cuba, yo diría. ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva! Nuestra misión fue ir primero al Canal 2 y hablar por el Canal 2 a nombre del movimiento oficialmente, apelando a la razón de la ciudadanía, porque sabíamos que podía estar abocada a Cuba durante unos días, al caos y la anarquía, y que eso costara hasta miles de vidas. De ahí, pues, nos trasladamos a CMQ, donde ya estaba Vicente Váez, y pusimos todas las plantas en cadena de radio y televisión. Y el comité central del 26 radicaba en la CMQ, y los periódicos, intervinieron todos los periódicos, la revolución salió en alerta con la primera edición del 1 de enero. A partir de esa fecha, pues, se controlaron todas las noticias. Se dio la orden de huelga general, y a su vez las pocas milicias que había controlado, específicamente los lugares donde estábamos reunidos. Teníamos presiones tremendas, en primera, para que se acabara la huelga general, por la cantidad de conflictos que eso estaba creando en cuanto al abastecimiento de alimentos para la población. Y, sin embargo, veíamos que Fidel avanzaba lentamente, desde Oriente hasta Occidente, porque estaba haciendo, creando un ejército espectacular, para que cuando llegara a La Habana, pareciera que fuera aquella una toma de La Habana, con gente que se iba incorporando en cada lugar en que paraba. Llegué a La Habana a las 12 de la noche, porque no era posible, y bueno, y había toda la calabía del pueblo. Eso fue lo que yo recuerdo de ese día, ¿verdad? Cuando llegamos allí, pues, yo diría que fue el momento más, de más emoción que yo he sentido en mi vida. Fidel Castro, desde Oriente, a Batista con Patrío, Fidel Castro, desde Oriente, a Batista con Patrío, y en la patria libertó, con su congreso firmamente. Fidel, 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 y la bandera de la ciudad. Cuando Fidel Castro llegó a La Habana, todas las instituciones estaban podridas. Es decir, todas las instituciones estaban realmente en crisis. ¿Dónde está su gran traición a Cuba? Que pudo haber echado a un lado de una patada una institución por haber creado otra. Él le dio la patada a las instituciones que estaban carcomidas, deterioradas, de la república, y creó las instituciones de un régimen totalitario. Esa es la gran traición que él comete con Cuba. Yo creo que el primero de enero explica una sola cosa. La rebelión del pueblo cubano contra una dictadura. Y eso explica el por qué todos los factores cubanos, los obreros, los campesinos, el ejército, el 26 de julio, los estudiantes, el directorio, la pequeña burguesía, la gran burguesía, la iglesia, todo el mundo está contra Batista. Y si Fidel Castro toma el poder es porque en este momento simboliza para todos los cubanos la idea civil, la idea revolucionaria y la idea nacionalista, que más tarde traiciona. ¡Viva Cuba Libre! Empieza la fiesta de la libertad. Se aprueban nuevas leyes que rebajan alquileres, teléfonos, electricidad. Fidel Castro nombra al magistrado Manuel Urrutia presidente de la república y promete elecciones generales en el término de un año. Es la revolución de libertad con pan, pan sin terror. Pero surgen también los primeros excesos. Los juicios públicos contra los criminales de guerra se convierten en un penoso espectáculo de abuso del poder revolucionario. Aquel cívico romano convirtió a un criminal en inocente y a los inocentes en culpables. Las críticas al gobierno revolucionario aumentan y Castro en un intento por aplacarlas acepta la invitación de los editores de periódicos de Estados Unidos. Allí promete que acabará con los fusilamientos y afirma que su gobierno no es comunista. A su regreso a La Habana firma la ley de reforma agraria que liquida el latifundio. El campesino se convierte en héroe popular y durante algún tiempo los acontecimientos positivos y negativos se mezclan arbitrariamente. Quiero que sepan que la revolución será una revolución democrática. Fidel Castro acusa al nuevo presidente Urrutia de traidor y lo destituye sin pruebas. Y cuando el comandante Hugo Hermatos advierte a Castro de la infiltración comunista en el ejército es acusado también de traidor y condenado a 20 años de prisión. Todos tenían las mismas dudas que Hugo Hermatos y Fidel entonces se dirige a mí y me dice que si yo creía que Hugo Hermatos era traidor. Le dije que no. Me dice que entonces yo pensaba que él era un mentiroso. Mi responsabilidad no la podía delegar en nadie y yo sabía que Hugo Hermatos no era traidor. El segundo jefe de la revolución Camilo Cienfuegos desaparece misteriosamente después de haber sido enviado a arrestar a Hugo Hermatos y Castro niega nuevamente las acusaciones de ser comunista. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario campaña falsa campaña canallesca que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Pero se nacionalizan fábricas, bancos, tierras. Es el fin de la propiedad privada y la libre empresa. Se crean los comités de defensa. Comienza el estalinismo cultural y la militarización masiva. Micoyan llega a la Habana y firma pactos comerciales, militares y políticos. Nikita Khrushchev afirma no sé si Fidel es comunista pero yo soy fidelista. Se van los barcos americanos y llegan los rusos. Y las tensiones entre Washington y la Habana se agudizan. David Salvador, principal líder obrero de la revolución, es encarcelado. Y se nacionalizan periódicos, la radio y la televisión. Se organizan entierros simbólicos que terminan con la libertad de prensa. Cuando nos dimos cuenta de que no iba a ser un gobierno convencional ni iba a ser un demócrata, cuando destruyó en una comparecencia de cinco horas el semanario zigzag, que era un semanario humorístico que había hecho una caricatura realmente intrascendente y que cualquier gobernante moderno apenas se le hubiera pasado por arriba. Comienzan los sabotajes y las guerrillas. Castro ordena el fusilamiento de sus amigos, los comandantes Ori Marín, William Morgan, Plinio Prieto, Porfirio Ramírez, Sinesio Walsh. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba y miles de personas acuden a la embajada americana para solicitar visados. Poco tiempo después, una invasión de mil quinientos cubanos desembarca en Playa Girón. Son expedicionarios armados y entrenados por Estados Unidos que luego les niega la ayuda aérea. Por eso son derrotados tras fuertes combates. Y comienzan las detenciones masivas en las ciudades. La Habana se llena de banderas rojas para recibir al cosmonauta Gagarin y ahora Fidel Castro admite por primera vez que es comunista. Empieza el éxodo masivo. son expulsados sacerdotes y monjas. Los prisioneros políticos llenan las cárceles y miles de inocentes terminan en campos de concentración. Al mismo tiempo tiene lugar una gran campaña de alfabetización y el gobierno afirma que un millón de analfabetos aprende a leer. Che Guevara declara que hay una crisis de producción. Los alimentos rusos comienzan a sustituir a los americanos. Se decreta el racionamiento que dura hasta hoy. el país es un caos colas paredón cárceles. De todos esos errores Castro responsabiliza a los viejos comunistas. y ahora niega que existan bases atómicas en Cuba. Que no tenemos ni bombas atómicas ni cohetes dirigidos interplanetarios y que ni siquiera tenemos un refugio contra todo esto. Pero en octubre de 1962 se descubren misiles soviéticos en la isla. Kennedy ordena el bloqueo naval y el mundo está al borde de la guerra. Finalmente los rusos ordenan la retirada de los cohetes sin consultar con Castro que traicionado busca el conflicto. Los Estados Unidos se tratan de respecto a Cuba no han cambiado. Fidel entró en la base rusa. En el radar se veía un avión norteamericano. ¿Cómo se tumba? preguntó. Apretando aquí le dijeron los rusos. Castro apretó y el U-2 cayó ante la cara aterrada de los oficiales soviéticos. Ahora el éxodo de cubanos se hace incontrolable. Proviene de todas partes del país. Y en 1963 mientras Castro es recibido como héroe en Moscú en Cuba aumentan las fugas masivas por mar y las presiones son tan fuertes que Castro se ve forzado a autorizar por corto tiempo las salidas libres. Se abre el puerto de Camarioca y medio millón pide salir pero antes deben pasar por trabajos forzados en la agricultura. Miles se quedan esperando por la salida. La Habana deteriorada y triste es devorada por la erosión histórica. En agosto de 1968 siguiendo la línea oficial soviética Castro apoya la invasión de Checoslovaquia. Cuando entraron los tanques rusos y Fidel Castro los apoyó estaba en Italia ya no pude más no regresé. Castro intenta un último esfuerzo gigante por arreglar la economía y trata de hacer una safra récord de 10 millones de toneladas de azúcar. Con el fracaso de esa safra se derrumba definitivamente la economía del país y se imponen nuevas leyes represivas y el racionamiento aumenta. Cientos de miles de cubanos son enviados a los campos de concentración conocidos como Humar. Cuba se convierte en la más fiel de las provincias soviéticas en el tercer poder militar de toda América y en una finca privada de Fidel Castro. Compañero Fidel a nombre de la organización de pioneros José Martí al cuarto congreso de la unión de jóvenes comunistas. Todos somos vecinos. Todos somos familia. Podemos detenernos en cualquier casa en cualquier lugar aquí conversamos con los vecinos y de la manera más natural. Ellos ya no miran al hombre público. Ellos no miran al hombre público ya como yo un individuo que esté por encima de todos los demás. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Dígame ¿cómo están? Pero yo sí tengo mucho sumo interés en haberle planteado algo. Me alegro como la de usted. ¿Cuál es tu problema? Sí, muy grave. Yo trabajaba esa escuelita y se me ha hecho algo que la revolución no puede en ningún momento aceptar. Pero imagínese usted que hace hubo seis meses sin pagarme salario una trabajadora que aquí en cualquier lugar usted puede pedir una opinión de mía. Se me paga el salario que se me debe. ¿No te pagaron ninguno de los meses eso? No, yo iba al Ministerio de Educación Compañera. A punto de eso ahí por favor. Hasta luego. En primer lugar la economía cubana en los años 80 estaba más en ruina que nunca. O sea, allí no existía en el país nada. Las croquetas y el refresco de anís que sostuvieron a ese país por tanto tiempo desaparecieron. O sea, que la isla se convirtió en una especie de peladero estatal. No quedaba ni un matojo donde amarrar una chiva imaginaria. O sea, que la economía se había suicidado. Y el éxodo continúa. La cultura cubana lleva casi dos siglos de exilio. El colonialismo español, la dictadura de Machado, la dictadura de Batista, la dictadura de Castro. Los más destacados pintores, escultores y artistas cubanos han creado sus obras más importantes fuera de la isla. Las transparencias eróticas de Soriano. López Dirube, forma y estructura. Los planos múltiples de Lozano. Mijares, trópico y tragedia. ¿Cómo escribe un escritor? Bueno, pues, haciendo la obra como puede, a pedazos, en rincones de silencio y sobre todo con una tremenda carga de estupidez encima de su pluma. Los artistas que estamos en el exilio no contamos con el auxilio de no tenemos un país detrás, es decir, como lo tiene, por ejemplo, los que estén ahora en Cuba o los que estén en sus países, es decir, no es mucho más difícil que tenemos que hacerlo todos solos. Bueno, yo no existo para el régimen cubano. A pesar de mi participación dentro del proceso, lo primero que hicieron, como es costumbre dentro de ellos, fue volatilizar toda mi obra. Yo no figuro, yo no existo, yo he dejado de existir hace muchos años desde el mismo momento en que me asilé. Pero también en el cine realizado en el exilio hay una nota amarga, como en el film El Super, que relata las aventuras del encargado de un edificio en un barrio humilde de Nueva York. El film ganó el primer premio en el Festival Internacional de Mannheim, Alemania. No, pero claro, yo soy el super, yo soy el criado, yo soy el que me tengo que embarrar las manos porquería, ¿verdad? Pero eso sí, cuando se acerca la Navidad, a nadie se le tupo un inodoro ni se le rompe una ventana ni nada. Vas cansado de toda esta gente, ya. Y la única ventaja es que a uno le puede mentar la madre hasta el presidente y no le pasan a uno. Eso sí, no le tumbes un dólar porque te mandan para la silla eléctrica, ¿eh? Cansado estoy, cabrero. No, que cansado estoy. Cansado. No quiero ver más cáscara de huevo, ni más borra de café, ni más lata de sopa vacía, ni más mierda de perro, ni un carajo. No puedo más. Se acabó ya todo para el cabajo, vaya. Ya. Se acabó. Muchachos. Agredeo la revolución. Cuédena. ¡Fuego! El fusilamiento de un criminal de guerra permite la posibilidad de comparar la realidad con la ficción, como ocurre en el film premiado Huahuasí, que recrea la intensidad de los primeros años revolucionarios. ¡Preparen! ¡Muchachos! ¡Apunten! ¡Ahí les queda la revolución, eh! ¡Ojalá que sepan cuidarla! ¡Fuego! La música popular cubana ha aportado al jazz parte de su genio. Paquito de Rivera es hoy uno de los más importantes saxofonistas de Estados Unidos. En 1980 abandona el grupo musical Iraquere y se exila. Bueno, esto sucedió en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Yo estaba de viaje con los Iraqueres pues yo no podía seguir viajes. Yo no sabía cómo irme de allí porque lo que veía por lo que no era un policía yo no quería dar el escándalo estaba demasiado nervioso para dar un escándalo. Yo estaba decidido el que me queda delante es Chucho Valdés el director de los Iraqueres y le digo Chucho se me ha quedado el saxofón y Chucho me dice bueno pues corre a buscarlo que se nos va el vuelo y yo cogí ese saxofón pero no regresé al avión después. Chucho Valdés Hace 20 años Carlos Franqui me llevó a conocer a José Lezama Lima un escritor gordo muy simpático que vivía en una casa rellena de libros en La Habana Vieja y Franqui me dijo ese hombre es el maestro de la lengua española el más grande de los escritores cubanos su obra principal Paraíso no se ha publicado todavía es solamente un manuscrito pero tú tienes que leerla yo la leí empecé a traducirla al italiano y yo me gané el premio para la mejor traducción del año Lezama Lima ha muerto y yo no lo volví a ver cuando expliqué esto esta señora es su hermana profesora de la universidad de Puerto Rico es lo que nos puede dar la pista mejor de un sujeto y demás ¿cuándo se publicó Paradiso en Cuba? Paradiso se publica por la UNEAC en el año 1966 y fue una gran alegría un libro costoso de 600 páginas y él pensó que ya quedaba plasmado pero al poco tiempo de publicado Paradiso en nuestras conversaciones telefónicas se inicia un tono de angustia y de tormento y me señala que el libro ha sido recogido y que el futuro ni del libro ni de él en ese momento tienen seguridad alguna en verdad esa historia de Paradiso quien la sabe de verdad es el señor Frankie Paradiso suscitó una gran polémica después de editado la seguridad del estado ordenó que fuese recogido yo fui llamado a casa de Fidel Castro hubo una protesta muy grande por esa recogida me encontré a un oficial de la policía con el capítulo 8 es un capítulo erótico y el erotismo es siempre un tema prohibido en la literatura cubana y en la literatura comunista yo le dije a Fidel Castro que me parecía un acto bárbaro una novela de esa importancia fuese recogida y Fidel Castro pensó que eso hacía menos daño y autorizó una edición limitada de la novela ya a partir de ahí empiezan sus dificultades evidentemente cuando se inicia la dispersión familiar eso para él fue un golpe inmenso ¿sabe? ver cómo se destruía la familia y no la nuestra era un proceso que casi se iniciaba un éxodo en masa como que se empezaba a quedar sin lo que él más amaba que era un mundo de amigos cada vez que se iba un amigo cada vez que nos íbamos algunos de nosotros él empezaba percatarse de que ya eso era un régimen sombrío porque por ejemplo personas que eran tan decentes que cabían en cualquier régimen ¿por qué no cabían ahí? él más o menos lo decía en una frase más poética y usted publicó las cartas de su hermano en un libro yo recibo la última carta y figúrese usted en este momento la angustia que es para mí repetir esto después de muerto mi hermano yo recuerdo que le dieron un premio en Italia un premio de un millón de liras y con el premio querían que la Samarima veniera a Italia hicieron un viaje a Italia y él no vino y nos contaron y fue el embajador cubano en Roma que nos contó que no venía porque tenía disturbios nerviosos no lo dejaron salir jamás se exilió en su propia patria además yo creo que lo más ya oprobioso que pudo ocurrir fue después de la autocrítica de Padilla cuando es declarado él no persona en Cuba no se podía citar un verso de mi hermano y visitarlo era un acto subversivo su soledad está expresada en los versos de fragmentos a su imán cuando como tema en muchísimos de los poemas dice espero a alguien y sé que nadie ha de venir hay un gran escritor cubano amigo de Jorge Luis Borges y de Vidal Gombrowicz que es yo creo casi desconocido en el extranjero Virgilio Piñera dramaturgo novelista poeta desde el año 69 cuando Virgilio publica la vida entera no le vuelven a publicar más ningún libro pero él había seguido escribiendo mucho tenía seis obras de teatro inédita un libro de cuentos muchos poemas o sea esa obra inédita que podía sobrevivirle la policía inmediatamente entró en su casa en los mismos funerales cuando se estaban celebrando los funerales cerraron la casa la sellaron y se llevaron todos los manuscritos como escribía en el periódico Revolución que en esa época yo dirigía allí lo acusaron de ser un agente el pobre Virgilio que era un hombre así delgado con miedo lo comenzaron a golpear se desmayó y lo metieron en la prisión del príncipe poco tiempo después pidió un pasaporte para salir al extranjero y el ministro de relaciones exteriores públicamente lo abochonó lo acusó de ser homosexual etcétera etcétera la gente no puede entender qué cosa es la policía secreta la seguridad del estado yo creo que a Virgilio lo acusaban como de estar vivo y de ser muy irónico de hacer una literatura un poco corrosiva crítica irónica y además de no ser un individuo burgués cuando todo el mundo se enteró de que estaba muerto en la funeraria Rivero fuimos para la funeraria y de pronto aquella funeraria se convirtió casi como un foco mudo de conspiración porque toda la gente estaba allí aunque casi no nos hablábamos entonces ¿qué fue lo que optó la seguridad del estado en aquel momento? sencillamente retirar el cadáver el cadáver se llevó con su fertro desapareció lo montaron en el carro fúnebre y aquel carro partió a tal velocidad que fueron fuimos muy pocos los que pudimos seguir a Virgilio en ese viaje nosotros pudimos alquilar una máquina de alquiler y fuimos detrás de él a toda velocidad y alguna gente en bicicleta también lo perseguimos y así fue realmente como murió Virgilio pero no siempre los métodos son así digamos de sutile o elegante entre comillas hay ocasiones como en en el 1978 en vísperas del festival mundial de la juventud y los estudiantes al señor Juan Peñate Fernández se le ingresó durante 48 días en el hospital psiquiátrico nacional conocido tradicionalmente por Mazorra sin darle una explicación y así también al ingeniero Luis Font Vidal porque había presentado sencillamente su salida del país legal se le cogió se le montó en un camión y se le iba golpeando por toda la ciudad quien lo golpeaba era el boxeador olímpico cubano Orestes Pedroso de la ciudad también todo esto en mientras las turbas pues se reían lo insultaban lo escupían en 1972 el poeta Everto Padilla después de la publicación de su libro Fuera del Juego es detenido y obligado a confesar falsos crímenes en contra del Estado Cubano este hecho que recuerda los peores momentos de las purgas estalinistas es denunciado por los más conocidos intelectuales extranjeros en Europa la izquierda liberal rompe con Castro y las repercusiones políticas son tan grandes que el gobierno cubano se ve forzado a liberar al poeta Padilla hoy exilado en Princeton comenta este hecho desde hacía tiempo ya hacía más de un año cuando se dio la amnistía a los presos políticos de Cuba mi mujer y yo Belkis intentamos dirigir lo hicimos al gobierno revolucionario de Cuba para que nos dejaran salir porque se suponía que aquellas personas que habían estado presas o que sufrían un rechazo social se acogían a ellos entonces yo me dirigía a las autoridades de Cuba nunca tuve respuesta después de que se me promete a mí que voy a salir es cuando me llaman súbitamente por teléfono a mi casa esos son los detalles del incidente me llama Chomi que era el secretario de Fidel Castro a Fidel no le gusta nunca dar la cara a mí me recuerda mucho las cosas de Sol Genilsen en su libro cuando dice que Stalin veía por un hueco todos los procesos de Moscú y él nunca daba la cara de modo que él nunca pueda ser citado directamente ni nada de eso pero yo sí puedo citarlo él siempre tuvo su cara presente todo el tiempo en mi caso y él siempre lo quiso evitar sobre todo cuando yo estuve preso fui convocado a la oficina de Fidel Castro eso es increíble para que uno se vaya de un país lo inviten a la oficina de jefe de Estado él quería y la posición era de que una rectificación de mi parte hubiera sido deseada como te he contado en otros casos hubiéramos querido que tú vivieras aquí ahí está tu casa ahí están tus libros pero yo sabemos que tú estás demasiado motivado es una expresión que se pega en Cuba queriendo significar que estás lacerado herido por un problema específico por una conducta específica allí se mencionó que Belkis había hecho lo que no debía haber hecho al venir al extranjero que había hecho gestiones excesivas para que yo saliera y que incluso hasta el Papa al Papa la había escrito yo dije yo no sabía que ella hubiera escrito una carta al Papa todo el mundo dijo los compañeros de la seguridad de Estados como ellos nos han estado informando siempre son gente muy fina muy delicada siempre han estado eso lo había dicho en la autocrítica yo siempre dije eso en la autocrítica no y además yo dije mucho más lo que me sorprende es que la cabeza política de algunos estúpidos que hay todavía en el mundo no hayan leído la única posible lectura de ese texto mi autocrítica era más un ruego para no ser creída que ese es el libro italiano que está por aquí Cristianismo de la John di Stad es un viejo colopio del año 52 entre católicos exactamente es un libro que leyó Fidel Castro en su juventud el cristianismo y la razón de Estado existe un momento en que la razón de Estado por muy liberales que sean tiene que prevalecer por ciertas posiciones individuales es decir en un momento determinado él Fidel Castro tenía tantas gamas de gritar cualquier verdad política contra los propios intereses de él que la hubiera gritado dice él pero usted tiene responsabilidades que llevar adelante nosotros no digo que conmigo que se habían cometido desmanes conmigo que sabía que yo no iba a permanecer allí porque ya yo lo había hecho saber pero que al regreso mío si yo quería regresar a los tres años habría la oportunidad de discutir por qué esas cosas no ocurren y tú pensabas regresar pensabas que hubiera jamás yo nunca he pensado en regresar yo no pensé en regresar yo lo que quería era irme yo no quería ser elocuente como te dije a ti yo no quería ser brillante yo quería como decía Luis Chardini su amigo italiano y amigo de Macchiavelo huir tantos kilómetros o millas de un tirano como fuera posible cherdinando oh yeah oh yeah Aquí en San Juan de Puerto Rico, que se parece tanto a Cuba, improvisamos una pachanguita. Como decían en mi país, a mí me matan pero yo gozo. La fiesta para nosotros es una liberación. El que siembra su país, que se coma su pilón. El que siembra su país, que se coma su pilón. Ajiaco, es un plato típico de Cuba y tiene cuatro tipos de carne, entonces tiene, aquí está, plátano, yautía, malanga, boñato, maíz, exacto. El frijol negro es un grano de color negro que se cocina a base de aceite, vinagre, un poco de vino, y entonces le echa un poquitico de orégano, y con un buen sofrito de cebolla y ajo, y aquí tienen ustedes lo que es un frijol negro. Este arroz, que ustedes ven aquí, muy blanquito, esta es la base de la comida cubana. Sin arroz no hay comida cubana. Hacer este arroz es sumamente difícil. Hay que lavarlo, hay que echarle un poquito de limón, hay que escurrirlo varias veces. Cuando usted come el arroz en Estados Unidos y en China que está empegotado, en Cuba no. Digo, yo no sé ahora con Fidel, pero el arroz cubano, por cada taza de arroz, usted le echa una taza de agua, una cucharadita de sal, una cucharadita de manteca, tan pronto hierve lo pone en fuego lento, y entonces lo tapa. Y se puede olvidar, puede ir a atender a su marido. Hay escritores amantes del asfalto y de las grandes ciudades, y Broadway es el escenario ideal para Guillermo Cabrera Infante, uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana, y para mí una revelación. El mayor ingenio humorístico de la lengua española, como lo definió una vez un crítico de la New York Viewer Books. Aquí con su mujer, Miriam Gómez, una actriz. Antes de la revolución escribía de cine y se firmaba Caín. Después fue director de un magazine literario en La Habana, lunes. Sus obras más importantes son Trastis de Tigres y La Habana para un Infante Difunto, una galería de mujeres descritas por el hijo de una familia de stalinistas. Yo no sé, yo tengo una visión pesimista del mundo, y ni siquiera tengo una visión de la historia porque no creo en la historia. Y yo creo que las ideas, contrariamente a lo que decía José Martí, que las ideas se matan igual que los hombres. Hay muchas ideas que en Cuba han desaparecido por completo, que la gente en la edad conoce. Guillermo, tú tenías padres comunistas, creo. Yo nací en un hogar comunista, mis padres y mi madre. Mi padre y mi madre fueron fundadores del Partido Comunista en mi pueblo. Mi padre se encantó porque nací el 22 de abril, que es el día que nació Lenin. Pero mi madre se sintió muy disgustada porque ella quería que yo naciera el 23 de abril, que es el día que nació Shirley Temple. Entonces, lo grave es que hubiera nacido el 21 de abril, que es el día que nació Adolfo Hitler. Bueno, lo que sí es interesante, yo creo, como comentario estrictamente literario, es que por primera vez en 25 años hay absolutamente... El 90% de los escritores cubanos están en el exilio. Y los que están en Cuba, excepto Nicolás Guillén, que es un viejo comunista que acaba de cumplir 80 años, no son de ninguna consecuencia fuera de Cuba. Casi todos los escritores cubanos han vivido siempre en el exilio, ¿verdad? Sí, realmente eso es cierto. Es decir, desde Heredia, José María Heredia, en el siglo pasado, hacia 1830, que fue el primer poeta romántico en español. ¿Y tú dónde vives, Guillermo? Yo vivo en Londres y ahora soy inglés, súbdito de su majestad británica, la reina Isabel II, que Dios y la penicilina guarden. Y soy el único escritor inglés que escribe en español. ¿Tuviste que Guillermo tenía a todo el mundo loco todas las semanas en Cuba con esto? En un descanso de la filmación, viejos amigos se reúnen. Como siempre se habla de política, de sexo, de cine, y se recuerdan también las polémicas de los tiempos del periódico Revolución, cuando los intelectuales y el poder tenían todavía la posibilidad de polemizar. Cuando todavía Fidel Castro se permitía hacer estas cosas, y en público nos dijo, ¿y ustedes por qué han publicado ese numerito provocador de lunes de Revolución? Porque yo no le tengo miedo a lo que ustedes han publicado. Si ustedes quieren, mañana mismo esta calle que se llama calle 23, se llama calle Karl Marx. Pero eso es una cosa que no es tan todavía los tiempos como para hacer semejante cosa. Y tuvimos muchos problemas, inclusive con los comunistas, por publicar, por ejemplo, los textos de Trotsky, y el texto de St. Just, que eran textos considerados subversivos por ellos. ¿Cómo terminó lunes y cómo terminó la Revolución? Un lunes terminó mal, como terminó mal el periódico Revolución, pero terminó mal de una manera más dramática, porque el lunes defendió una peliculita que duraba nada más que 25 minutos, que se llamaba PM. Y era el mundo de los bares, el mundo negro, mulato, blanco, lo que fuera, pero era el mundo de gente que se divertía alrededor de diciembre de 1960. Entonces, esta película, cuando ellos fueron a solicitar el permiso de la comisión de revisora de películas, que no era más que la comisión de censura vieja de épocas de Batista, mantenida por el Instituto del Cine, por Alfredo Guevara, y en último extremo por Fidel Castro mismo. Ah, hoy he visto esa película PM por primera vez, después de 20 años. Y no me he dado cuenta que ahí era peligrosa. Nosotros tampoco nos dimos cuenta. Es que era exactamente eso. Entonces, esa película de pronto se convirtió en una pieza de convicción, en una lucha por el poder cultural y, en último extremo, por el poder. ¡Suscríbete al canal! Arregla. 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 Muy bien, había muchas cosas. De la película por primera vez se censuraba una obra de arte cualquiera en Cuba. No porque tuviera un contenido político contrarrevolucionario, sino porque la misma obra de arte era contrarrevolucionaria. Es decir, lo que pasó después, lo que había pasado antes en la Unión Soviética, y aquel arte abstracto no tenía ningún contenido, pero era contrarrevolucionario porque así lo decía Stalin. En realidad es un momento entre los que quieren darle ese carácter rígido ruso a la revolución cubana y los que queríamos una revolución libre, una revolución de pachanga, de alegría. ¿No te parece? Pero nos equivocamos extraordinariamente porque es verdad que no era stalinista el país. Es que el país era Fidel Castro y Fidel Castro era Stalin. Entonces hicimos un manifiesto porque en esos momentos se organizaba el primer congreso de artistas y escritores de Cuba. Un manifiesto privado a Nicolás Guillén con 200 firmas de intelectuales, artistas, escritores, etc., protestando por la prohibición de esta película y haber catalogado esta película como contrarrevolucionaria. Al contrario, a mí el PM me hace pensar en muchas películas italianas neorealistas y de izquierda. Los comunistas que estaban detrás de este congreso se asustaron, empezando por Nicolás Guillén y los demás, y se decidió hacer unas reuniones con Fidel Castro cada viernes en la Biblioteca Nacional de La Habana. Y en esa mesa presidencial, que parecía con Fidel Castro en el centro, con sus barbas y todo, parecía prácticamente una versión extendida en CinemaScope de la última escena, que en realidad era un tribunal. En esta ocasión, la diferencia ante los intelectuales fue quitarse la pistola y ponerla en la mesa, dar la vuelta y ponerse frente al micrófono, en el cual todos nos paramos a decir lo que creíamos o lo que sabíamos. Y la culminación de la culminación fue el discurso de Fidel Castro. Y al final, pues, dijo sus famosas palabras a los intelectuales, que en Cuba son un catecismo y que es una muestra extraordinaria de su estalinismo, y un estalinismo en estado salvaje, como diría Sartre, porque dijo, con la revolución todo, contra la revolución nada. Y es decir, y determinando qué era todo, con o qué era nada contra, estaba por supuesto él, la máxima autoridad, el máximo revolucionario y el máximo líder de la revolución. Y ahí terminó todo, ahí se condenó a... a lunes, a desaparecer. Y ese fue el fin de todo, el fin de... es decir, para nosotros fue verdaderamente el fin. Mire, Clara, le habla Tomás Regalado de Miami. Cuénteme, por favor, de su hijo. Mi hijo tuvo 56 días en una bolga de hambre. Mi hijo no se le dio asistencia médica a ninguna. Y todos los días ellos me decían que mi hijo estaba divinamente bien, que estaba comiendo. Mi hijo se me estaba muriendo, señor. Y mi hijo murió ciego, chicos. Mi hijo hacía cinco días que no tragaba agua, chicos. Y todavía la tumba de mi hijo sigue vigilada. Yo estoy dispuesta a Tomás a lo que sea. De todas maneras, mi hijo me lo asesinaron, me lo mataron. Yo llevo 20 años en esta lucha, la de Batista y esto. Que había orden de matar a mi hijo en aquella y nunca lo llegaron a hacer. Y aquí me lo eliminaron, me lo asesinaron. El hombre cuando quiere ser libre, tiene que ser libre total. Total. Y olvidar esas raíces. Olvidar la madre, olvidarlo todo. Yo no creo que la revolución haya beneficiado a nadie. A ellos mismos, uno con otro. Pero lo malo es que ya no habrá Cuba. Nosotros no estamos derrotados. Nosotros triunfaremos en Cuba. Es decir, nuestro pueblo, insisto, triunfará en Cuba. Yes, I like it. 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 Un viaje largo, amigos muertos, amigos que se vuelven enemigos, amigos que hemos conocido y han desaparecido, como un sueño que ha salido mal. En el sueño yo caminaba en una cola interminable, caminaba y caminaba y cada vez había más gente delante de mí. Me desperté, me vestí, salí a la calle y entonces vi otra enorme cola, una cuba interminable que daba vueltas y vueltas delante de mí. Y al final de ese viaje uno se pregunta, ¿es esta la otra cuba? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.